bien pues gracias gracias a rodrigo soto aguilera que nos acompaña en este análisis de la semana como un saludo allá en la cenicienta del pacífico sí hombre la verdad que sí está más fresco por allá sinceramente sí y bueno pues este fíjate rodrigo que pues así como aquí la temperatura está alta aquí en mexicali pues yo creo que la temperatura política también está alta no hay varias situaciones que se han dado este sí y yo creo que le está echando este gasolina al fuego el gobernador bonilla no es su especialidad como se llama aquí ven que hay este que hay broncas y dicen pues vamos a echarle más gasolina sí 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 este fíjate que hoy vi en un portal de noticias periodismo necio delgado periodismo negro salen cosas salen cosas buenas no no sé cómo es si no pues es que yo ahorita vi ahí este ahí me salió gente que el gobernador en un momento ya que ya se está yendo va este decidió otra vez lanzarse contra los empresarios que lo apoyaron es ese es ese es se sabe que los empresarios de tijuana fueron uno de los factores más grandes para que ganara solamente bonilla sino lópez obrador y el equipo ese de pedro torres con hija este alejandro el que fue presidente no gonzález arturo gonzález arturo gonzález que ya después cae en desgracia no sí 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 no pero ya va a ser diputado pluri por el verde por el verde lo oye espérame pero federal federal listo ahora luna este fíjate que hoy hoy sale la publicación para para ver esto de la expropiación del campestre que a mí se me hace algo así muy muy este fíjate ya alguna vez se tomaron los terrenos del campestre por estudiantes pero era para exigir algo que la gente quería terrenos para la universidad y se dieron en época de de quién era no eso fue en los ochentas no fue un movimiento ah con este milton castellanos de verano no no yo creo que ya fue con Bob con Bob de la Madrid Bob de la Madrid estaba muy fuerte el movimiento el movimiento estudiantil acuérdate que los terrenos de los terrenos aquí que tenemos en en mexicanos también es una invasión de un ejido y pues no se diga oceanografía ah o sea la UABC en senada si no lo hubiera si no la universidad también no tuviera terrenos verdad si no hubiera habido un movimiento estudiantil bueno pues ahora es un movimiento bonillista y bonilla dice que les va a quitar en el club campestre ay no a mí esto pues a mí sí me da escozor porque esas cosas significan un pleito con el sector empresarial pero sobre todo es un lugar que de alguna manera le han invertido mucho dinero ahí en Tijuana la gente piensa en grandes quieren ver Hong Kong quieren tener un torneo de esos del TGA Tour y le meten lana como no tienes idea y van mucha gente de dinero a jugar a Tijuana ahí están los grandes negocios entonces yo creo que la manera de tener pulmones no es expropiando o se puede expropiar pero por ejemplo nunca dice una causa vamos a hacer algo así o sea no tiene no pues dice que son terrenos del pueblo ¿no? dice dice bonilla es que ya van a agarrar y todos del pueblo ¿verdad? ajá y nos aplican unas bien buenas ¿no? son del pueblo ¿verdad? y este y él tiene gente y además él es alguien así que está muy ligado al capitalismo ¿verdad? y a la propiedad privada entonces también le podemos decir hay que expropiarle todo lo que tenga de más bonilla porque no necesita más lo que lo necesita no pero no se puede Rodrigo no se puede si sabes por qué ¿no? pues porque las propiedades están del otro lado de la frontera ah 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 pues desde allá ¿no? oye pero aquí si quiere allá tener una casita ahí nomás ¿no? para tapar el ojo al macho sí pero lo fuerte pese en él lo vamos a estropear en beneficio del pueblo esa cosa no sirve ni para nada entonces este fíjate que eso es un mal momento y yo creo que pues yo estoy seguro ya que él es el promotor de ¿cómo se llama? de la campaña de Hanron o sea Bonilla es el más grande promotor es el principal impulsor de la campaña y yo creo que está asegurando que gane Han Tijuana ¿verdad? que ese es parte de todo su o sea le está metiendo el pie a Marina ¿qué? ¿tú crees que le está metiendo el pie a Marina? pues yo no le veo otra lógica ¿verdad? yo no veo más lógica aunque sí por ejemplo ayer en el Senado expropiaron máquinas a Han ¿no? de días recientes no 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 la expropiaron las este ¿cómo se llama? las no las aseguraron ¿cómo se dice? las este confusaron o las van a sí que porque no ha pagado el permiso del ayuntamiento ¿no? sí las confusaron las inmovilizaron ¿no? le dicen ok entonces le ponen ahí una cinta amarilla y este y que no las pueden utilizar ¿no? este pero bueno pues él no pagará una multa o no sé y sí está siendo héroes ¿eh? está siendo héroes mientras este está siendo villanos ¿no? sí la villana pero a la par de esto que bueno sí puede ser tiene lógica lo que comentas porque le está metiendo mucho ruido en plena campaña y a su candidata pues de su partido pero también Marina no se ayuda hombre con esta cosa que subió ahí con McAlpin ¿no? que ya trabajaron de pideos una bella historia de de amor de la cosa de Guadalupe sí pero ya no va a ya capítulo 2 ya no lo van a hacer hasta el 1 ya lo bajaron porque le fue como en feria al McAlpin y a la Marina le hicieron el 2 pero es este fue sobre Anaya sobre Canayín Canayón McAlpin solo ¿verdad? comprando unas cabanas y que no, haciendo ah bueno pero pues pues eso ya lo sacó a Marina ya lo sacó a Marina no, eso ya lo venía haciendo él venía haciendo esas 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 parodias muy simpático el muchacho muy simpático el muchacho ¿se te hace? sí sí, buen actor ¿no? pues bueno le pagan bien dicen que le pagan bien ¿verdad? que no debe ser buen actor bueno pues este digo él tiene su público y hay gente que lo sigue ¿no? sin duda alguna pero a mí lo que no me gusta es que trivializa los los asuntos importantes ¿no? sí pues es un producto muy muy hecho muy este sus críticas son muy ligeras ¿verdad? siempre están en favor de de la gente que esté ahí en el poder ¿no? entonces eso eso es este pues de alguna manera la gente se da cuenta aunque la gente le gusta el estilo de McAlpin ¿eh? sí es que es que como tú dices este hace las cosas amenas este es un producto ligero ¿no? entonces pues obviamente sí sí este sí tienen la aceptación de la gente ¿no? pero pues la gente debe analizar bien porque muchas de las veces este sus comentarios son incluso caen en precesiones y hasta en mentiras ¿eh? pues muy mentiroso sí 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 porque quiere quiere hacer muchas loas ¿eh? este mira pues depende ¿no? sí oye yo quería comentar esto también por ejemplo esto ya ya se subió con ya se subió directamente contra los empresarios ¿verdad? o sea diálogo era eso bonito ¿verdad? que son los que los que de alguna manera aportaron a las campañas de Morena eso no lo podemos negar entonces ¿qué está haciendo? asegurándole asegurándole que no le den ni un 5 a Marina ya ¿verdad? o sea y Marina se ve muy triste se ve muy sola allá en la costa no tiene ahí nadie y se ve que cuando llega aquí está en su zona de confort y hoy precisamente es un día muy importante en la campaña porque va a lanzar lo que es su programa de seguridad y da las mismas ejes cuatro ejes que bueno pues son de vacilada ¿no? o sea la coordinación los derechos humanos este pues son así tan triviales que luego uno dice qué flojera leerlos y aprendérmelo ¿verdad? aunque son cuatro ejes ¿eh? porque te te quiero comentar algo que para mí es es muy grave inclusive salió aquí en Mexicali Alejandro Lora hablando el director de seguridad pública aquí el director de la policía que había bajado 12% la incidencia delictiva aquí con Marí de Guadalajara o sea esto todo tiene que ver con la campaña y ayer este de cara a este día allá en Tijuana ya sabes cómo son en Tijuana son bravos y este le preguntaron en Tijuana le preguntaron oye ¿qué piensas de lo que está pasando en Mexicali? ¿verdad? o sea y dice pues es muy lamentable y le preguntaron esto de lo que hay una alerta una alerta de los Estados Unidos donde precisamente la el consulado de Tijuana ya está diciendo a la gente que pide de Estados Unidos que no vayan al valle de Mexicali y eso es un golpe terrible para la economía de Mexicali sobre para Alborones para el distrito médico de Mexicali y en realidad aquí en Mexicali los que tienen el pilluyo son los médicos ¿no? los que más o menos sufrieron la la pandemia y que fueron por ese turismo médico justamente ¿no? fue el turismo médico fue el que mantuvo los restaurantes fue el que mantuvo todo esto de la economía en Mexicali ¿eh? entonces este pues muy grave muy grave Marina desestimó desestimó eso pero más grave aún fíjate que ya fue Valle Imperial el Valle Imperial el condado de Imperial también ya tiene una alerta para sus ciudadanos y este tiene mayor este tiene mayor repercusión porque el o sea a una nivel nacional desde Tijuana pues este siempre no las echan pero ya que un condado esté advirtiendo a su gente tiene tiene mayores repercusiones en la gente claro y sí pues esto de las estadísticas pues sí es cierto van a la baja las estadísticas de los delitos pues tú ves ahí las hojas de la de la discalía y pero pero es que son dos cosas ¿no? este las estadísticas los delitos van a la baja espérame a ver vamos a a a a a a a poner los puntos sobre las sillas ¿no? este el robo a casa habitación robo a transeúl punte robo de vehículo todos estos delitos que para enmarcarlos ¿no? este normales o delitos comunes ¿no? este en la estadística podrán estar bajando pero es que por eso pero es que este mira está como ahí en la otra casa donde vivíamos acá este pueblo nuevo se robaron rompieron el cerco y se llevaron mi moto ¿reportabas la motito negra que tenía? ¿reportabas? no ¿para qué? mira no lo reporté no lo reporté porque en primer lugar le tienes que meter tres o cuatro horas para que te atienda así por lo bajito ¿no? este CEJAS o no sé cómo lo llaman ¿no? porque ya es que dividieron el ministerio público ¿no? entonces el CEJAS que no sé ni qué quiera decir ¿no? claro que donde tú vas a poner las denuncias para que te entiendan es un triunfo entonces la gente no denunciamos ¿y luego para qué? mira está como allá el compañero reportero allá en Ensenada digo andamos aquí en Mexicali pero este el compañero reportero allá en Ensenada este le roba este una una camioneta igual la sacaron ahí del garaje y todo este va pone la denuncia se tardó como cinco horas ¿eh? le dijeron este espere a las doce a los agentes investigadores que van a ir eso sucedió hace quince días pregúntame si han ido no no han ido no han ido o sea entonces ¿para qué denunciamos? eso es precisamente uno de los puntos que se está viviendo y que no toman en cuenta las autoridades hay una hay una crisis de justicia en Baja California los ministerios públicos este los ministerios públicos no están cumpliendo con su función y como tú bien dices este tú ir al ministerio público y que te atiendan sobre todo por ejemplo a mí me atienden porque me ven cachetón pero me hacen esperar cinco horas ¿verdad? pero ven a alguien que de veras este le ven así la rotita raida y que trae hambre y lo hacen esperar ocho horas y no lo atienden ¿eh? y les vale ese no es delito ¿eh? y luego y luego a los a las víctimas los interrogan como si fueran indiciados vaya usted desde el que casi nos dicen los ministerios públicos vaya usted con el señor malandrín y pídale perdón y si se lo da ¿eh? porque aquí le está levantando usted falso o sea sí sí es terrible ahora el alerta no es por estos delitos que estamos platicando tú y yo que nos afectan a los que vivimos ¿no? no son esos comandos armados que ha habido que estuvieron ahí adelantito adelantito de la lo que no pueden borrar lo que no pueden borrar de las de las incidencias no 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 es este comando armado que estuvo ahí en la carretera este ya del lado de Sonora creo o de este lado no bueno fue una vez del lado de Sonora ahí pasaron San Luis y otra antes de cruzar que estuvo un comando armado quitándole los vehículos de motor a los que pasaron por ahí y si no les gustaba el carro y no traías dinero te daban unas cachetadas y estuvieron como cinco horas y no llegó ni el ejército ni la guardia nacional ni nadie llegó como cinco horas no la marina si no ella estuviera la marina armada de méxico o cual marina no no marina del pilar no pues ahí fuera ella y oye no pero por este mismo entonces este tú escuchas esas informaciones y dices no pues ni 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 loco me aventuro a la carretera y sobre todo mira por ejemplo ayer la coparmex la coparmex está diciendo que los delitos han aumentado la incidencia en 300% pero también el consejo ciudadano de seguridad pública también ha dado estadísticas de que está haciendo una incidencia delictiva entonces ahí algo están pasando con las islas pero por ejemplo Baja California en esto hay una asociación que se llama semáforo rojo que mide es una asociación de ciudadanos fíjate que Baja California tiene el primer lugar en homicidios robo de vehículos y violencia contra la mujer y feminicidio en el 2021 no pero 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 ya dijo el gran Tlatuani que que el feminicidio se inventó en este sexenio para molestarlo dice el policito de algodón ¿no? sí sí las mujeres las mujeres ¿cómo se llama? que son este que ya les va a poner al toro ¿verdad? para ser gobernador para que las propiedan ya chole ¿no? ya chole pues y también este hay otros hay otras estadísticas que son este graves que también las 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 la comisión esta de seguridad ciudadana ¿no? y fíjate que tiene que ver con esto de de lo que se llaman las cifras negras que son los delitos que así como nosotros no denunciamos y los delitos que no se resuelven Baja California es de los estados que más resuelve delitos en porcentaje pero estamos en el 3.4% 3.4% de los delitos que denuncian en Baja California se resuelven y somos casi de lo más alto a nivel nacional pero también te quiero dar una estadística que tiene que ver con 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 el INEGI y que tiene que ver con el 2020 septiembre y diciembre del 2020 el INEGI hace en las ciudades ¿cómo te sientes la percepción ciudadana de seguridad? el 2020 el INEGI en septiembre Mexicali tenía la percepción de inseguridad de la gente en septiembre era el 59% en diciembre fue del 63% y en Tijuana en septiembre fue del 73% y en diciembre fue del 82% pero 82% a ver no entiendo el 73% el 82% de la gente se siente insegura ahí en Tijuana ok ok son las percepciones o son encuestas que hace el INEGI ¿no? te pregunta ¿te sientes seguro tú en tu ciudad? sí no entonces este pues yo creo pues yo creo que todos nos sentimos inseguros ¿no? este Rodrigo va creciendo eso pero va disminuyendo lo que son los delitos ¿verdad? pero fíjate lo más grave es que lo que está creciendo en Baja California es la violencia o sea los delitos con violencia es lo que no pueden decir que no han crecido está creciendo el homicidio está creciendo el robo en comercios con armas bajaron el robo pero con armas está creciendo o sea y Mexicali también es donde están subiendo las estadísticas y esto a mí pero 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 dijo Bonilla que Mexicali es la ciudad más segura del estado ¿no? pues sí gracias a la gestión de Marina ¿no? sí sí eso dice pues pero te digo tú ve es como tú dices tú ve y levanta una denuncia ¿eh? en Baja California tiene que haber una reforma porque la fiscalía no sirvió ¿no? en Baja California que se creó la fiscalía para poder incidir en esto de de lo que es la administración de justicia que fuera más eficaz más expedita más y no sirvió para nada ¿eh? pero es que dijo fiscalía o procuraduría de la misma gata nomás que revoltada ¿no? pues este ajá pero esta iba a ser la 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 reforma de la transformación ¿verdad? no digo pero la justicia mira yo no sé por qué no es un tema que lo haya desarrollado el presidente de la república de este nuevo sistema que de nuevo ya no tiene nada ¿no? pero el nuevo sistema ¿no? de justicia penal acusatorio ¿no? que tiene sus bondades como el hecho de la presunción de inocencia este en fin tiene cosas positivas pero la otra pero la otra es de que este yo yo recuerdo que lo avizoraba desde que se planteaba y muchas entrevistas que hice ¿no? pero hay un caso concreto de una persona allá de San Felipe que tenía que tenía número único de caso ¿no? que le llaman ¿no? por robo tenía 20 nukes de las cuales 11 estaban activas y el juez lo soltaba que porque este que porque no era reincidente ¿cómo que no era reincidente? no es que uno es robo a comercio el otro es robo a transeúnte el otro es robo al comercio cerrado o sea es que el robo tiene distintas modalidades ¿no? el otro le robó a su mamá pero lo soltaban a este a este a este sujeto ¿no? y y regresaba a robar lo volvían a agarrar y regresaba a robar o sea ese es el el problema Rodrigo si si estamos y yo creo que fíjate hoy es el día en que Marina martes 13 su programa de seguridad aquí diciendo que en Mexicali estamos en el paraíso de la seguridad y la señora ¿eso dijo? pues eso no dicen así estamos en el número uno de la seguridad ¿no? o sea y así te lo ¿cómo está el número dos? pues eso ¿cómo está el número dos? ¿cómo está el número tres? no hombre olvídate este no 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 entonces hoy va a presentar su programa de inseguridad ¿no? donde nos va a decir seguramente que va a ser lo mismo de allá con ¿cómo se llama? de lo que está Mexicali les va a llevar las soluciones que aquí puso en en Mexicali ¿cómo? pues se van a abrir se van a abrir va a ser algo eso aquí va a ser un parteaguas en la campaña va a ser este el quiebre de Marina por esto que está sucediendo en el valle y diario nosotros vemos ahí lo que macheteado en tal lugar que lo encuentran en un canal decapitados narcomantas oye y algo que me fijé que no está en las estadísticas es cuántos chamacos desaparecen aquí y chamacas y chamacas te digo chamacas o sea porque no sé cómo dicen ahora chamacoes ¿verdad? para decir porque eres un hombre ¿verdad? chamacoes desaparecen de chamacos y chamacas esto es algo y no lo veo ahí los índices de inseguridad y diario desaparecen una o dos chamacas y un chamaco ¿verdad? bueno esto esto me lleva a preguntarte todo esto que me estás diciendo que coincido este inseguridad o seguridad estamos de la patada aunque diga lo contrario Bonilla y su pandilla y la Marina y todo eso este salen con que Morena va a la alza que los candidatos de Morena van a arrasar según las encuestas de Mitowski de Las Heras y todos esos famosos ¿no? eh pero yo creo que no yo creo que hay descontento ¿no? con Morena si es que depende yo creo que ya tienen ellos por ejemplo Mitowski ¿cómo hace las las encuestas? yo hacía las encuestas de Mitowski ya tienen una clientela ¿eh? este y otros pues este quién sabe cómo hagan las encuestas pero yo te aseguro que es por donde pasan los candidatos de Morena dando su publicidad y despensa ¿eh? ya saben por aquí pasamos a ver júscate teléfonos de por ahí o haz la encuesta por ahí ¿eh? este no las encuestas nos están diciendo otras encuestas que hacen los periódicos esos así como periodismo en eso instructivo el 66 o otros es lo que está mucho más cerrado inclusive Han lleva la ventaja en algunos ¿eh? hay esto y Lupita Jones va subiendo un poco ¿no? Lupita Jones curiosamente está subiendo yo había visto con unas amigas ahí que le echaban que porque era muy mala con las vices y que piensan pero sí está teniendo está teniendo impacto no está baja o sea inclusive yo me atrevo a decir que después de hoy en las encuestas así serias Marina va a estar debajo de Lupita Jones ¿eh? ¿tú crees que va así de picada? sí 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 o sea es que el cinismo de esta mujer no tiene no tiene crédito ¿no? oye viste el meme digo no el meme sino es el que saca un periódico de regeneración el pasquín este 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 propagandístico de Morena y que no vuelvan los corruptos ¿no? y lo está señalando Marina Marina sí y luego le publican un meme ahí en donde está la Nancy Sánchez está el Panchito así los que me acuerdo ¿no? no y no le callo mucho le callo mucho porque están bravos ¿eh? están bravos este no 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 la cuarta transformación este en esto de los funcionarios ha sido algo terrible ¿no? son los reyes de los moches los reyes de los moches y los reyes de la incapacidad son algo terrible aquí fíjate que yo quiero mucho a Norma Bustamante pero ella tuvo un registro muy muy malo ¿eh? y nos los quiso hacer muy artístico como es ella y y como se llama se pasó de toeste ¿no? fue su peor actuación ¿eh? porque ella debió haber tomado las cosas como política ya no como como promotora cultural ¿eh? entonces pero pero perdón Rodrigo yo ni siquiera la vi así como promotora cultural en nada la vi desgañitándose la vi este una mala este haciendo un discurso quería hacerse la muy política ¿no? yo creo no porque fíjate que cerró con un diciendo como diciéndoles yo estoy acá como que la reina de la cultura y les mandó ahí unos perros que ya ni me acuerdo ¿no? mira con todo respeto como diciendo yo soy culta y ustedes ah burros ¿no? mira para que el pueblo el pueblo tenga culturas e interés en esas cosas primero tiene que comer claro no decía el maestro Rius que la panza es primero ¿no? y tiene que ir a la escuela y en la escuela tiene que dar cultura y eso nos falta ¿eh? o sea sí pero el niño tiene que ir desayunado tiene que ir comido con una familia integrada oye la promoción de normas son muy buenas pero para espectáculos ¿no? ahí de marina ¿no? para las payasadas de marina son muy buenas ¿verdad? para hacer la capital de la música ¿no? para hacer así los eventos y las serias chinas y ah pues eso sí pero este yo creo que falta mayor promoción de la cultura en las escuelas sí 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 en los barrios y en ah a los chamacos todavía estamos muy metidos en las instituciones y poco en las comunidades yo creo que eso tiene que cambiar tiene que ser uno de los objetivos de los próximos gobiernos o sea la seguridad yo creo que ya va a ser el tema de la campaña ¿eh? ellos han equivocado sus slogans de primero los pobres y por eso van por el por el campestre yo creo que ahorita Baja California la gente está diciendo primero la seguridad primero queremos nosotros este que podamos salir a las calles primero ya no queremos que levanten chamacos que levanten chamacas este ya no nos importa que nos roben la casa porque ya no denunciamos o sea el gobernador tiene que plantearse esto de lo que es en realidad la administración de la justicia y te estoy hablando de todo esto de lo que son tanto las de seguridad pública como los jueces como esto de de las fiscalías hay una tremenda crisis de de justicia en Baja California que yo creo que le va a afectar mucho mucho a Morena si 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 y si a eso le sumas este este clima de el calor de no no pues aparte pero si tú le sumas esta 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 incertidumbre que provoca una expropiación no o sea porque y no es por defender a los ricos pues ellos se defienden solos no pero yo creo que no nos compre nada nuevo no pues le van a llover amparos le van a llover amparos y las críticas de lo que es el sector el sector más importante de allá de Tijuana son los que mueven la lana son los que tienen los grandes edificios son los que tienen los comercios y Tijuana por ejemplo es una ciudad que le gusta eso la gente de Tijuana le gusta el emprendedurismo le gusta los negocios o sea quisieran ser una meta comercial este hasta el taquero hasta el taquero hasta el taquero o sea no te estoy hablando de Guantánez Cruz el pelado que te vende los taquos ¿verdad? que a veces gana más que un maestro o gana más que un maestro o sea Tijuana es algo increíble ¿verdad? o sea no podemos negar que es la capital económica del norte de México yo creo ya ¿verdad? y de Baja California ¿verdad? y eso a veces a los mexicalenses no nos gusta eso ¿verdad? pero tenemos que reconocer ¿verdad? la fujanza el dinamismo esto de la rovana que tiene que ver mucho con con esto del emprendedurismo entonces tú irte contra el símbolo del emprendedurismo pues es este es es grave ¿verdad? y por ejemplo si Bonilla quiere expropiar eso yo el único objeto que le debería que expropiara eso es que lo hiciera municipal y que es decir pues va a venir toda la perrada a jugar gol porque es una tontería o sea expropiar algo que se haya metido tanto dinero para que tenga un uso específico que es jugar gol una belleza dan de cuenta que que se le ocurre también al teque voy a expropiar el estadio azteca para poner árboles voy a hacer un pulpo ya no van a jugar no le den si leas porque no le den si leas porque no le den si leas no le puede ocurrir no pero además el campo del golf es un atractivo turístico ¿no? parte de la economía se mueve por la gente que no quita de eso y que va a ofrecer Tijuana balaceras y la calle revolución yo no te puedo asegurar Martín que ahí de los más grandes empresarios de Asia y de Estados Unidos se han echado ahí cuando menos un hoyo un jueguito pues yo creo que hoy hoy pues se van a encargar de encargar a la candidata de movimientos de de renación nacional por la transformación de los siervos de la nación va a ser va a ser muy grave el día de hoy para Marina se lo estoy augurando a la señora hoy que es martes 13 martes 13 hoy anuncia su programa de seguridad y hoy Bonilla publica que les va a quitar a los títulos su campo de voz va y esa es una obsesión contra González Cruz no pues este yo digo que es parte de la campaña de Hans por parte de Bonilla es este o sea a pesar de todo lo que le ha dicho y todo tú crees que son compas pues este yo creo que le está ayudando para que gane no quiere a Marina no lo sé bien pues mira en Tijuana todos se conocen ¿verdad? tú sabes que aquí abajo la cerrada nos peleamos y decimos no no que esto que aquel ahí andamos a ver qué partido agarramos y a ver a quién la demoló y arriba hay intereses ¿verdad? ajá hay intereses y yo no sé ¿verdad? no puedo asegurarlo pero yo pienso que seguramente Bonilla tendrá algún interés con con cancro pero a lo mejor si hay y por lo que yo veo también puede haber peleas ¿verdad? puede haber un cintas pero a lo mejor en algún punto a alguien con otro interés más alto que Bonilla también le dijeron a Bonilla oye ya bájale no le hiciste y le vas a tener que ayudar porque aquí esa es una gran ayuda para Marina la que se acaba de aventar la que se acaba de aventar Bonilla sí no 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 y luego bueno pues este a la par ¿no? este que ahorita ya no no ha salido mucho en Facebook porque le quitaron su página ¿no? a Bonilla ¿no? qué bueno si estuviera 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 siendo más negra más negra el juego sucio ¿no? estuviera ya más enlodado ¿eh? sí afortunadamente esto no lo pudo no lo pudo anunciar así en sus en sus en sus anuncios esos que hacen de Facebook ¿eh? este gracias Facebook es algo así grande para nosotros los barricanifornianos no quiero agradecer oye Rodrigo ¿y tú cómo ves cómo ves este todo este asunto bueno ya me lo dijiste de algún modo ¿no? que hasta este Lupe Jones puede puede rebasar a Marina ¿no? sí este pero este yo veo por ejemplo este por ejemplo en el caso aquí de Mexicali ¿no? el asunto este del regidor Sergio Tamay que según lo corrieron del PT y ahora va como regidor ¿no? ¿del PT? no del PT lo corrieron se peleó ahí con este Claudia Gatón y este Armando Rey ¿cómo se llama? Armando Armando Rey los eternos reyes ahí de los eternos reyes del PT son buenos para la ubre hay que sacarle a ver cuánto dinero han sacado como licitado ¿verdad? no 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 olvídate pues ya es que a Claudia Gatón la agarraron ahí con una cantidad impresionante en el retén ¿no? en Centinela ¿no? hace años ya hace algunos ayeres bueno el caso es de que ahora ya está ahí en Moreno y que va como regidor ahí en la planilla de Norma Bustamante y hay críticas ¿no? hay enojo por parte de morenistas pero yo creo que Mexicali tiene que votar contra Morena porque no puede ser posible ya o sea yo quiero mucho a Norma Bustamante ¿verdad? pero los mexicalistas tenemos que votar contra Morena porque si no se van a tapar todas esas tropelías que hicieron ahí con los dineros ¿no? en el centro histórico en la comunidad china en difusión social ¿verdad? se gastaron cantidades los periodistas andaban cachetones ¿verdad? bueno no a todos pero yo con los imágenes ¿cómo que les fue bien? sí 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 o sea Marina gastó mucho dinero en comunicación ¿eh? no solamente dinero dinero así fiscalizable sino por fuera ¿no? por la maletona este yo conocí mucho periodista que vivió muy bien ¿eh? sí vivió muy bien entonces esto la obsesionó esto de las redes sociales también le deberían de de ver ahí si le metió dinero a tiktok y facebook y todas estas cosas ah sí por supuesto por supuesto sí este pero pues bueno este pues le metería mucho dinero pero yo vi que no que tenía con algunos ¿no? ahí los los consentidos de de este de de este cobarubias ¿no? de la cobarubias ¿no? son los que según ahí este comieron con mantequita ¿eh? comieron con mantequita ¿y de qué le sirvieron? pues no le sirven nada fíjate que está mandando aquí este Jaime Martínez Veloz ahorita me está mandando un un whatsapp y y el periódico oficial donde se publica este decreto y si es campestre ¿verdad? sí el gobierno de Morena a cargo de Jaime Bonilla en pleno progresa electoral emite un absurdo decreto de expropiación de los terrenos del campestre de Tijuana que expresa la crisis de gobernabilidad que sufre nuestro estado ¿no? este sí ya nos está llegando aquí la la información y realmente pues es este pues es lamentable ¿no? lo que está sucediendo porque pues sí ya ya está como que quiero creerte ¿no? de que es este la la estrategia de Bonilla para descarrilar a Marina del Pilar ¿no? sí o quiere salvar el pellejo de cohetos sí pero algo algo anda algo sospechoso es ¿eh? yo quiero agradecerte Martín ¿no? que me hayas dado este espacio para saludar por favor al contrario al contrario